Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, esta es mi reacción a Black Roar, capítulo 322. No empujades, cobardes y viles criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén. Muy bien. Y bueno, creo que es Menester. Menester, por supuesto, hablar de Black Roar, capítulo 322. 322, qué dolor. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que espero que pasen, muchas expectativas. El capítulo pasado, nuevamente, hasta no pudo ser curado por Mimosa. Qué dolor. Y se tuvo que levantar, estando mal realmente. O sea, realmente, creo que de lo peor que lo hemos visto en toda la serie, ¿no? De la misma manera, tomamos un momento con Fuha God, en donde hay desarrollo, hay desarrollo, violencia, etcétera. Y por supuesto, aparece Juno, pero lo mejor de todo es la diosa Mereleona, que empieza a combatir nuevamente, después de ser violentada varias veces por mismo Luciferio, sigue combatiendo. Impresionante Mereleona, qué bueno que existen personajes así en el Shonen, porque luego hay unas series que a las mujeres las maltrata. Pero qué bueno que tenemos a Tabata, que ciertamente trata bien a sus personajes femeninos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Esta violencia es patrocinada por, ciertamente, One Piece, hay que quitarla. Entonces, Juno aparece. Espero que no se spoilen. Bueno, ya sabía que Juno estaba ahí, entonces este no se spoilen, mientras no aparezca con algo extra. Bueno, Black Rover, la traducción de BBQMS, la edición de BBQMS de igual. El Kevin, calidad, y Jona, Shona, Shona, en coloreado. Running Fansos. Vamos a comenzar directamente. O sea, ya me spoilé el título. El título se llama El Vicecapitán de los Toros Negros. Entonces, claramente, Nacta hace una aparición. Y de manera súbita, de manera súbita, ahí se ve. O sea, ya se ve ahí, apersonado. O sea, ya, en la primera página. En la primera página. De esas tres, ¿de ahí durás, no? Enfrentando, enfrentando la desesperación. Y ahí sale, enorme. El campo de batalla no es el lugar para los que no pueden pelear. Y tú ni siquiera puedes caminar bien. Nacta, facero. El Vicecapitán de los Toros Negros. Pero. Yo todavía puedo. O sea, desgraciadísimo. Hasta. ¿Dónde está? Oh, y ahí está el IBBB. El IBBB desgraciado. Pobrecito. Pero yo todavía puedo. La antimagia de Asta. Es la única opción que tenemos para derrotar a Lucifero. Pero, así. Está sudando. Nachtfaus está sudando. Nacho el Vice. Está sudando. Madras. Solo podrás. No podrás solo. Lucharemos juntos. Bien. O sea. Ni aunque peleen juntos van a poder. Ni aunque estés al 100% hasta. Deberías poder. O sea, esta es otra liga. Lucifero se ve. Demasiado. Demasiado poderoso. Ahí está Juno. ¿Dónde está Mereleona? Ahí está Mereleona. Ciertamente. Sigue el combate. Sigue el combate. Mereleona viva. Una, dos, tres. Estrellas. No veo la cuarta. No veo la cuarta. Mereleona épico, ¿eh? Épica. Impresionante. Mereleona se apoya en una roca. Le va a dar un codazo y ándale. 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 No, ¿cuál es la secuencia? Por un lado y por el otro. Oswald. También el del pasado es genial. Mereleona. ¿Qué es eso? Ninguno de nuestros ataques ha sido efectivo. Por otro lado, si consigue darnos un solo golpe, estaremos prácticamente muertos. Pero, Mereleona, impresionante. ¡Ah! Le dio con la espada. Mientras seamos capaces de pelear, entonces pelearemos. ¡Ah! También Mereleona. Le dieron en los hombros. ¿La espada? O sea, impresionante. A mí me parece fascinante que pongan a Mereleona como la capitana. O sea, que sobrepasa a los capitanes de una manera impresionante. O sea, me da gusto. ¡Qué bueno! O sea, y es de una manera brutal e impresionante. Y puedes decir, Juno está a ese nivel. Es que Juno no estuvo peleando previamente con Luciferio. Podemos decir que Mimosa lo curó de alguna manera, ¿no? Ninguno de nuestros ataques ha sido efectivo. Por otro lado, si consigue darnos un solo golpe, estaremos prácticamente muertos. Best of Fairmillion, claro. Best of Fairmillion. ¿Por qué debo perder mi tiempo con estos insectos? Necesito acabar con esa maldita rata lo antes posible. Insectos. O sea... Por Dios, a ver. Adramel. Adramel. ¿Es un poder? Adramel. ¡Oh! ¡Es el nombre de... De este... Encárgate de ellos. Adramel. Adram... Adramel. ¿Es un poder? ¿Es un poder? A ver. ¡Vamos! Adramel. Más grande aún ambición, astucia El enemigo de Dios Más grande aún en ambición y astucia Y acciones que Satán Adramelecht Mira nada más Adramelecht Encárgate de ellos Creo que pasó O sea, creo que pasó O sea Que antes de ser humano, quién sabe tal vez puede ser un ángel Se representa con una forma humanoide O sea, y le dice Creo que pasó Como que no estoy a gusto Bastardo Bueno, qué puedo decir Lucifer O sea, este Ver como peleas es demasiado divertido Ay, cerras Es demasiado divertido Trolleando a Lucifer Por Dios Parece que no eres muy popular, ¿verdad? Bastardo Y medio león a violentar No me estés chingando No me estés chingando De verdad, bastardo Mereleona God El brazo Brazo bluetooth ¿Cómo? ¿Qué? Mi cuerpo ya no puede mantener esta forma Ah, lo estabas haciendo tan bien Incluso lograste Acercarte bastante Al maná Pero supongo Incluso lograste Acercarte bastante al maná Pero supongo Que ese es el límite De los humanos O sea Pero se está desintegrando Desaparece Oh Desaparece Y en cuestión de tiempo Superaría a Lucifer Sí, hace rato Claro, claro Que sobrepasó su límite O sea Pero O sea Los límites humanos Pero mi cuerpo Ya no puede mantener esta forma Y le da otro Desaparece La golpea O sea Pero nuevamente Parece deformado Su brazo como tal Le va a dar otro A Juno Y lo detiene Bueno Lo detiene con la espada O sea Se protege con la espada Ah No la mueve Oh Desaparece Ah Épico Ciertamente Porque El in Dices Claro, claro, claro Tienes razón Gracias Gracias por eso Blade Épico Recibió el golpe En su lugar Claro Lo recibe Pone el Pone el Sí, claro Pone la espada Sí, porque Quizás si lo hubieran matado En estos momentos Vaya Es Berolana Quién sabe Pero ciertamente Detiene con la espada Puf Y lo manda a volar El swing Vámonos Esa rata ¿A dónde fue? Y ya ni se ve Aquí en Lontananza Ya no se ve Ni Seke Ni 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 Mimosa Mereleona Mereleona Pacherísimo Lo tienen aquí Claro Los brazos O sea Lo tienen Desgraciado El swing Perifero No se está Inmutando Así que Cominan al diablo El perro Por el cabrón Pero o sea Ni se está Inmutando Sí, los diseños De Tabata Son brutales O sea Pero acá O sea No se están Inmutando Oh Hasta por atrás Nuevamente El panel Bueno Similar al pasado No Y con la espada De 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 la oscuridad Es Ya me hizo Que giro Aunque me cueste La vida Voy a detenerte Inútil Vámonos O sea Lo de Sass Inútil Desgraciado La asimilación Completa No Bueno Ahí estás Ve la La cara De Nacht La cara De Nacht Desecho Así Cominan al diablo Es como los gemelos Maldita rata Estás ahí Maldita rata Llega ahí Faust Nacht Este Intenta Este Bueno Interponerse Entre el ataque Ahí Te van a finiquitar No me digas que va O sea El capítulo Se llama Se llama El vicecapitán El vicecapitán De los No me digas Que es sacrificio Para que No me digan Que se va a sacrificar Por Rasta Vicecapitán Nacht Parece que he llegado A mi Sacrificio de Nacht Vamos a ver Y muerte Se es Pendiente Finalmente podré Disculparme contigo Morgan Nacht Faust Mira nada más Mira nada más En la oscuridad De esa persona La espada La espada Tiene Tiene cosas Del clipo Espada nueva A manera Vaya Del árbol O sea No sé La guarda La guarda De la espada Parece Como que Sacaba del clipo La hizo el venganza Puede ser Ya me hace Una entrada Súbita Hace tiempo Que no nos vemos Puedes decirme Que demonio Ibas a ser Vicecapitán En la oscuridad ¿Dónde está En la oscuridad A ver Jamizu que giro Así es Ahí está Así No me No O sea Honestamente No me lo esperaba O sea Si pensaba Que iba a ser Una aparición Pero O sea Adentrándome En el capítulo Con Nacht Y esto El drama Mero Y todo Y todo esto Si me sorprendió No me lo esperaba Bueno O sea Leyendo el capítulo No me lo esperaba En general Vaya Si tenía que ser Una aparición Y el maldito Venganzas También tiene que ser Una aparición Espero que Espero que En el próximo capítulo Aparezca Ok Te quiere dar El dramatismo Te quiere dar El dramatismo Te quiere dar El cliffhanger Etcétera Perfecto El próximo capítulo Más vale que El maldito Venganzas Este apersonado Y no venda humo Porque que dolor Con el Venganzas De una vez De una vez Voy a Voy a Voy a Copiar esto Para la portada Perfecto Hay hype Hay hype Ciertamente Ciertamente Con God Rova Los siguientes capítulos Espero que expliquen La sanación Claro Tienen eso La katana De Yami Que es esa manera Del clipboard O sea Más allá Que hecha Por venganza Yo creo que Es directamente Del clipboard Porque tiene Si O sea Más allá Que Quizá Hecho por El venganzas Pero usando El clipboard O algo así Porque O sea Está conteniendo El ataque De Lucifer Un ataque Que iba listo Para finiguitar O sea No es cualquier cosa Y aparte Debe tener Facultades Para contrarrestar O Bueno Y está sudando También Está sudando También O sea Que Y bastante O sea Tiene que Tiene Tiene que Ser Bueno Por eso Pero que Lo Que lo Que lo Que lo Obtuvo De ahí No sé Algo así O sea Porque a fin De cuentas Tiene que Tiene que Ser un Power Para Yami ¿No? La katana Tiene el mango Que parece William Y el filo De nocel Corte de Antimagia Con la katana De corte Dimensional De hasta Yami Juntos Jeski Esa pose Esa pose Del Jigengiri Sería épico ¿Dónde está? Otra vez Esa pose En los dos A personas Quizá Uno de un lado Y uno del otro Sería Se matan No Sería épico La magia De oscuridades Afectaba a los Diablos Ciertamente Por eso Pero necesitaba Un power Necesita Un power O sea Esto O sea Ni siquiera Y es más Así Ni siquiera Con power O sea Puede Con Lucifer Es otra Es otra Es otro nivel Y se matan Entre los dos ¿Sí no? Uno de un lado Y uno del otro Matan a Lucifer Y ellos dos Se matan Pues sí Es que Es que me puse A pensar Sería épico Así Lucifer En el centro Y uno de un lado Y uno del otro Y así el ataque Dimensional Pero dije Si cortan a Lucifer Se matan Entre los dos Qué bueno Los tres Los tres se mueren Pero ya dejan Todo bonito El dúo Hasta y llame Todavía falta Un personaje Gordon Agripa Tiene que hacer algo O sea Gordon Agripa Está Fíjate Gordon Agripa Está desbordando Maldición O sea Desbordando Maldición Así Insisto Que Gordon Agripa Tiene que hacer Algo relevante Ya me habrá Superado sus límites Bueno Nuevamente Me tienen que decir Cómo diablos Superó sus límites Cómo encontró eso La espada Qué diablos pasó Cómo se recuperó Cómo Todo lo tienen que explicar Porque O sea Ya vengo Vengo de One Piece Violentado De que De repente Sacan Power Ops Y asesinan A gente poderosísima Sin ninguna clase De 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 lógica Dentro de la historia Pero O sea De alguna manera Yo quiero explicaciones Y eso Si va a ser relevante Gordon El que curó a Yami Eso puede ser Puede ser Pero nuevamente Oliver Ciertamente Gordon ha sido importante Está Henry Siempre actuando De soporte De Henry Ahora De Yami Me encantaría Transmutado También Grey Tiene 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 Pero Gordon Yo no ocupaba Mi magia De De veneno Porque Porque Temo Y no 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 Estás Peleando Con Demonios Ahí Que deje Fluir Todo eso Y más allá De la recuperación Que obtuvo De 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 su padre y todo esto O sea que también haga Haga de manera ofensiva me encantaría Grey ciertamente Jeski Puede recuperar Y esos personajes deberían brillar Me gustaría Del Power of the Magna ¡Claro! El Power of the Magna Lo explicó de manera brillante Brillante y trajo capitulazo Capitulazo impresionante ese 293 Soñado por muchos Principalmente por los demás Yo quiero verlo animado ya O sea ya Impresionante Gracias a los de Youtube por ver mi reacción Black Clover God Rova Que está épico e impresionante En estos momentos En estos momentos Grande Black Rova